Que yo, eh Vale, están abajo Ha puesto jam Yo tengo la cámara justo abajo, en donde hay Yo me la dejo fuera para luego meterla Porque es que si no Solo tengo una cámara, luego Como te gusta meterla, eh Buah, cedotura, aquí las cámaras en este juego Es la vida Sin cámaras, estás muy vendido Verás como me mata, tú Va detrás tuyo Claro que va detrás mío, tío, eh He visto a uno, tío He visto a uno, tío He dejado uno super fino, tú Super, super fino ¿Dónde está muriendo la peña, tío? ¡Hijo de puta! ¿Dónde está? Desacrobando electrónica Está justo... Espérate que lo marco, eh Tiene granada, ¿no? Sí Pues, apunta hacia allí Un poco a la izquierda Por la... Por la... Por el techo, por el techo Estás loco, tío No te metas por la puerta Tienes la parte de arriba Espérate, espérate Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui El otro está a la derecha Al fondo, ¿vale? Ten cuidado Sí Vale, seo de esta, seo de esta Está al fondo Entramos a la B ¡Eh! Buenísima Buenísima, Nando Buenísima Lo estaba poniendo fino ¡Qué buena, qué buena, tío! Está así, está así Hostia, lo hemos acribillado, eh Esa era la cuestión Bien, tío, bien Voy